¡Silencio! ¡Silencio! ¡Filmamos! ¡Y acción! ¡Cortamos! No sé, hay que hacerlo sintético. ¿Qué te parece mejor? Ahí están los besos. Es cariaca. Lo habíamos hecho en el máster. Queremos probar a ver si hay pecho. Lo pasamos un poco para... ¿Qué posición es esa? De ver algo que va a ser tremendo. Dice que... No. Un poquito más adelante. Ahí. Bien. Más cerca. Una. Y ahora el otro. ¡Qué maravilloso! Ahí está. Ahí está. ¿Podemos hacerlo? ¿Puedo hacerlo de una vez? Yo creo que ya lo tengo. Ahora... Es cariaca. Ella lo está haciendo. Lo consiguió. Loب. No. No.